El toque de recién, a ver, Checo. Bueno, claro, está diciendo no me deja lugar, pero son más rápidos, lo vas a alcanzar finalmente. Y creo que si sale bien pegado ahora es el momento, ¿no? Bueno, ahí va de nuevo Checo en la recta. Checo por adentro esta vez, rumbo a la corba número uno, ahora lo pasó limpiamente. Ahora lo pasó limpiamente, Leclerc quiere recuperarse, pero Checo es el nuevo tercero de la carrera. Y ahora va a ir Juan seguramente por Sainz porque tiene el auto más entero, Checo, si es que no pasó nada con ese pequeño toque. No, fue un poco una corrección, una bloqueada, ni siquiera hay una marca ahí en la parte delantera izquierda de Checo Pérez. Así que bueno, el objetivo de Checo era el podio, ya está en el podio, ahora es Carlos Sainz. Frustrante, ¿no? Para Ferrari 1-2 de Red Bull en su casa. Bueno, ahí está la maniobra de Checo, miren, esta vez Leclerc no puso tanta resistencia. Checo fue por adentro, muy rápido con el DRS abierto, llegó a la curva adelante del auto de Leclerc. Le mostró el auto de Leclerc, pero no tenía chance de recuperarse el coche.